Con el objetivo de comprobar y evaluar el perfeccionamiento de la marcha de la estrategia de desarrollo local, visitaron el municipio de Pilón Martelena Feito Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, junto a Vivian Rodríguez, directora nacional de la vivienda. En el recorrido por el territorio, acompañadas de las autoridades locales y del sistema granmense, la agenda incluyó la visita a la dirección de trabajo, el INAS, la casa de abuelos y el hospital clínico docente Félix Lugones Ramírez. Feito Cabrera en el periplo abordó varios temas en horas tempranas con la dirección de la Asamblea, Consejo de la Administración, junto a la secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio. Abordó temas haciendo énfasis en la importancia y necesidad del respeto al Código de Trabajo y variables de empleo, en la que incluye la atención a los abuelos, dada la importancia al programa del adulto mayor. A su vez, conoció detalles del sistema de salud en el territorio, estructuras, situaciones constructivas de consultorios médicos de familia y la necesidad que presenta el municipio con la recuperación del salón de parto, destacando que el mismo tiene cero mortalidad infantil. Comprobó en esta institución de salud la higiene, cuidado y organización de este centro hospitalario. La ministra caracterizó este recorrido desatisfactorio, teniendo en cuenta el fructífero intercambio con los trabajadores del pueblo pilonense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, Canal Cubano de Noticias.